Muy buenas amiguetes, ¿qué tal estáis? Estamos en otro episodio más de Operate Now Pero esta vez es operación de ojo Vamos a darle a la música Un momento, le voy a bajar el volumen Así Y vamos a operar No intentes hacer esto en casa Vamos a quitar por ahora la música Y luego cuando empiece la operación, empezamos Su paciente de hoy es Mary Wilson Cuando regresaba de sus vacaciones de verano Empezó a sentir la visión borrosa Un optometrista le diagnosticó cristalino opaco También conocido como cataratas A ver un momento A ver, a ver Así Deberá reemplazar el cristalino opaco Es la señorita Wilson Con cristalinos artificiales Eso le ayudará a despejar su visión ¿Qué quirújano deberíamos usar? Este Anestesia local para los ojos Pues aquí uno Y aquí otro Vale La zona está limpia Y te utilizo el paño Para limpiar los ojos Muy bonitos Ojos muy bonitos A ver Deberíamos un especulo Para mantener abiertos los ojos Especulo Especulo Ojo Me parece una pequeña decisión de cornea Bisturí Ah, qué dolor Un jefe evita que el ojo se retracte La jeringa Qué raro Usaremos el keratomo Para crear una apertura más grande En la parte frontal del ojo Keratomo Aquí Vale Ahora separaremos el cristalino Con cataratas del ojo Comenzaremos realizando un corte En el cristalino Aguja Aquí Vale Vale Deberíamos abrir el corte Con los forces Aquí La jeringa Son cuatro minutos Lo que me queda En cada ojo Tengo que hacer esto Creo Vamos Agitador Vale Aquí Hay que estar en cuatro partes Una sonda de Faco La sonda de Faco Aquí Agitador Aquí Vamos rápido Me queda poco tiempo Sonda de Irrigación Ahora por aquí Ah vale Estoy quitando las cataratas Ahora aquí Ah no Ya está Inyector cristalino Un ojo Terminado Jeringa Y ya está Y ahora aquí Y un ojo terminado Parche para el ojo Pues ya está Video corto Como El anterior Y Lo de siempre Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y perdón por los videos Tan cortos Y el siguiente será Del corazón Tiempo Errores Tiempo puntuación Gracias doctor Nuevo modo Menos principal Más juegos Y bueno Os lo digo que Perdón por los videos Tan cortos Pero tiene que ser así Y Hasta el próximo episodio Adiós Adiós ¿Cómo se llamaba? J-Link creo que era O Victoria No sé Adiós rubia Del ojo Parcheado